Yo sé que Dios va a usar este medio para que yo mande este mensaje. Hace una semana se volvió famosa una noticia que salió de un muchacho cantante. El nombre no lo sé, solo sé que le dicen Farruco. Y yo sé que por medio de estos medios, este mensaje va a llegar a este muchacho que le llaman Farruco. Alguien le va a llevar este mensaje, alguien se lo va a mandar. Me gustaría platicar contigo muchacho. Te felicito porque dejaste el mundo, pero déjalo por completo. Sácalo de tu corazón. Transforma tu vida en el nombre de Jesús. Ya los tatuajes pues ahí quedaron como las marcas del diablo en esta tierra. Pero con tu forma de vestir, con tu forma de caminar, con tu forma de comportarte, tú puedes demostrar que Cristo cambia. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dejo mi número de teléfono. 3162-7462, área de Guatemala, 502. 502, número de teléfono 3162-7462. Acá, pero escúchame bien amigo, si ya te convertiste al evangelio, la gloria es para Cristo Jesús. Te felicito y te estrecho la mano como buen amigo y hermano. Y te digo ánimo varón, échale gana. Pero cuidado te vayas a ir a meter a una iglesia podrida. Cuidado te vayas a ir a meter a una iglesia mundana. Porque de nada sirve que hayas dejado de cantar música mundana. Si te vas a ir a meter con un pastor delincuente, podrido y corrompido. Que lo único que va a buscar de ti es la plata. Ahí están tocando la guitarra, tocando la batería. Arriba en los altares con el pelo largo. Porque a estos pastores delincuentes no les importa eso. Y yo escúchame bien amigo, Farruko, no sé cómo te llama. Si te vas a ir a meter a una iglesia de esas corrompidas, como la de Cash Luna, Guillermo Maldonado. Y no están todos estos hijos del diablo, podridos y corrompidos. Ávaros, benditos sea Dios. De nada te sirve que tengas salido del mundo a cantar música. Si sabes que dice la Biblia. Y te mando esta palabra mi amigo. Escucha lo que dice esta palabra. Capítulo 23, versículo 15 de Mateo. Dice este versículo precioso. Yo sé que alguien le va a mandar este mensaje a este varón. Y te felicito que dejaste de cantar música mundana. Pero vete a una iglesia donde te hablen de santidad. Santidad por dentro y santidad por fuera. Porque de nada sirve que te vayas a una iglesia. Y vas a andar con aretes en las orejas. Vas a andar con tu pelo largo y con tus pantalones apretados. Mejor quédate en el mundo porque también vas para el infierno. Esta palabra es clave. Mateo capítulo 23, versículo 15. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre que está en el mundo va para el infierno. El problema es que mucho pastor saca a este hombre que está en el mundo. Que va para el infierno. Lo meten en la congregación. Pero lo hacen dos veces hijo del infierno. O sea, significa que en el mundo va para el infierno. Lo meten a la iglesia. Pero lo siguen mandando para el mismo infierno. Búscate una congregación, varón. No sé cómo te llamas. Te escucho que dicen farruco. Pero búscate una congregación donde te prediquen temas de santidad. Temas de rectitud. Temas que te comprometan. Temas que te hagan entender que Dios no solamente quiere tu corazón. Sino que quiere tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Una vida santa, recta y agradable. Porque dice la Biblia que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que predicamos. Si te vas a ir a meter a una iglesia podrida de esas. Donde la pastora anda con el pelo amarillo, pelo rojo, pelo de colores. Aretes en las orejas y cadenas en el pescuezo. Bendito sea Dios o pelona y empantalonada. Amigo, mejor quédate en el mundo porque vas para el infierno. Ojalá Dios te ponga una buena congregación. Donde te hablen de santidad. Donde te comprometan a vivir una vida recta. No solamente por dentro. Sino también por fuera. Y eso es lo que ha pasado con mucho pastor. Que sacan a una persona del mundo. La meten a la iglesia. Pero la siguen mandando al infierno. ¿Por qué? Porque son iglesias liberales. Son iglesias. Bendito sea Dios. Donde se vale de todo. Donde celebran Navidad. Celebran Halloween. Celebran Baby Shower. Celebran Día del Amor y la Amistad. Celebran Zambal. No sé qué tanta basura del diablo que existe. Todo eso lo celebran. Y cuánta gente feliz en esas congregaciones. ¿Sabes por qué? Muchos son felices en esas congregaciones. Porque hay gente que vive en la carne. Hay gente endemoniada que no todavía no ha conocido quién es Cristo. Gente endemoniada que no ha experimentado. Que es tener un encuentro con Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo entra. Los demonios salen. Muchos hermanos se están apartando de esas congregaciones. Muchos hermanos se están apartando. Porque si tú te gusta estar en una congregación de esas. Eres partícipe con estos hijos del diablo. Eres partícipe con esos delincuentes. Por eso dice la Biblia. Salid de en medio pueblo mío. Y apártanse. Dice el Señor. No toquen lo inmundo. Y yo lo voy a recibir ahí arriba. Estos desgraciados no les interesa. Que tú te vayas al cielo. Lo que les interesa es. Que tú diezmes. Que tú ofrendes. Siempre en mis oraciones le he dicho a Dios. Señor guárdame. Que no caiga. En el amor hacia el dinero. A veces somos tentados. Cuando nos llaman y nos dicen. Hermano pastor cuánto cobra. Nos vamos a lugares lejos a predicar. Sin cobrar ni un centavo. Pero en el camino Dios pone gente. Para que el ministerio siga adelante. Porque Pablo dijo. Yo sé en quién he creído. Y sé que aquel que me ha llamado poderoso es. Y suplirá todo lo que yo necesite. Conforme a sus riquezas. Y bendiga a todos mis hermanos. Que no solamente conmigo. Sino con muchos siervos. Han sido de bendición. A fin de que el evangelio llegue. A donde tiene que llegar. No busco fama. Porque la fama a Cristo me la ha dado. Jesús mismo no vino a buscar fama a esta tierra. Pero dice que la gente le daba la fama a Cristo Jesús. Y yo sé que por medio de estos medios. Este mensaje va a llegar a este muchacho. Que le llaman Farruko. Alguien le va a llevar este mensaje. Alguien se lo va a mandar. Me gustaría platicar contigo muchacho. Te felicito porque dejaste el mundo. Pero déjalo por completo. Sácalo de tu corazón. Transforma tu vida en el nombre de Jesús. Ya los tatuajes pues ahí quedaron como. Como las marcas del diablo en esta tierra. Pero con tu forma de vestir. Con tu forma de caminar. Con tu forma de comportarte. Tú puedes demostrar que Cristo cambia. Porque de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Dejo mi número de teléfono. 3162-7462. Área de Guatemala. 502-502. Número de teléfono. 3162-7462. Que Dios les bendiga. Que Dios los guarde. Vamos mis hermanos. Volvámonos a nuestro primer amor. Volvámonos. A nuestro primer amor. Eso fue lo que Cristo le dijo a aquel pastor. Has dejado tu primer amor. Por tanto. Vuélvete. Haz las obras que antes hacía. Y no dejes que ninguno. Tome tu corona. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Si Dios lo permite viernes y sábado. Estaremos en México predicando la palabra. Gracias hermanos. Por ese apoyo incondicional. Por ayudarnos de una u otra manera. A fin de que el evangelio se expanda. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Gracias. Si hay señal. Estaremos transmitiendo. En estos lugares. Si no hay señal. Pues. De ninguna u otra manera. Pues no se puede transmitir. Así que. Pendientes a la transmisión. Viernes y sábado. Viajamos a México. Verdad. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Y hasta una próxima ocasión. Si nuestro Padre Celestial. Así lo permite. Cuídense mis hermanos. Los amo en el amor de Jesús. Viernes y sábado.